Para mí fue una experiencia muy divertida, muy aleccionadora, es de esas cosas que te llevas para siempre y sobre todo porque fue un proyecto en el que no esperábamos que trascendiera tanto, era una propuesta así como cualquier otra y que después fue creciendo, creciendo, creciendo y nos fue llenando todos de expectativas y más que nada de alegría, verdad, de que ha llegado a donde lo habíamos planificado. Para cortometrajes, había escrito algunos temas, algunos instrumentales, algunos musicales, pero nada como la película. Viendo el impacto que tuvo la película aquí en la comunidad de Nuevo Laredo, creo que ya varias personas nos toman en cuenta para sus proyectos.